Prioridades que, lógicamente, vamos a combinar con otras muchas tareas, fundamentalmente la transición ecológica, el feminismo, la promoción de la ciencia, de la cultura, la defensa de la democracia, en todos los lugares del mundo, también en Venezuela, exigiendo al Gobierno que publique las actas electorales y que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados de estas últimas elecciones, como venimos pidiendo desde hace ya un mes, junto con la mayoría de países occidentales y en unión con el resto de Estados miembros de la Unión Europea.